Tengo que hablar contigo hoy Vi que tú mi rara ya estabas llamándome Muéstrame camino que yo voy Tú, tú eres el imán y no soy en metal Me voy a secar, no voy a manduplar Solo con pensazos hacer el impulso Ya, ya me estás gustando manera normal Todo mi sentido va mirando más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deje que te digo cosas al oído Para que te diga